Gracias con Dios porque es porque es de grande bendición en nuestras vidas porque aquí los sábados vemos frutos que que nosotros le hemos sacado de nosotros porque luego nosotros nos ponen aquí a hacer cosas y nosotros la hacemos aunque nosotros no sabemos que nosotros podíamos hacer eso así nos da la fortaleza para hacerlo y hay fruto aquí los jóvenes hay fruto y Dios va a traer más jóvenes a esta iglesia Amén 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 Yo le doy gracias a Dios también porque también la vida es poco a poco que por favor agradezca la vida y el poco a poco me voy a levantarlo y estoy agradecida con Dios porque nosotros como jóvenes nos estamos esforzando para adorarle a Dios, no es fácil pero es algo que a Dios le agrada y que lo hacemos de corazón y por eso estoy agradecido gracias a ti antes de entrar en el campo que el primer agradecimiento uno nos quiere pedirles un apoyo no se asuste nos quiere más por ellos, por nosotros ayer empezamos el culto de jóvenes por primera vez, también en la tarde ayer nos dirigió nuestra hermana Naomi, hermana Josué apenas estamos comenzando pero yo sé que Dios poco a poco va a empezar a levantar jóvenes poderosos amén hoy no soy por ellos hermano, porque el enemigo también quiere levantar, amén hace ocho días empezamos algo tremendo todos amén, pero estamos en victoria amén que los bendigamos a los que no hay que los cuantos no nos avanza amén que estemos a tarde amén aleluya y alábele para que él vive amén 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 Amén. 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 Amén.